Tengo el título, lo pongo abajo en mi posición donde lo quiero poner Estoy seguro de que está ahí, le doy a enter Ya quedó, entonces ahora Me voy aquí, fíjate A donde quedó Me voy moviendo la cadera Y tengo el tiempo 120 Pero moviendo la cadera este tiempo es un merengue Entonces voy a hacerlo aquí Dos, tres, cuatro Muy rápido ¿Cuándo pusiste? Un, dos, tres, cuatro Yo creo que ahí está un buen tiempo Entonces ya que tengo el tiempo Lo vuelves a escribir, lo vuelves a grabar Lo checas, si, moviendo la cadera Si, le das enter Ya está Ahora, ya está No importa que te cambies, ahí ya te puedes cambiar De ritmo Cuando vayas moviendo la cadera va a entrar en el tiempo que lo grabaste Ok Ahora, una ventaja más Vamos a salir aquí y vamos a poner las trompetas, los metales que son los que ocupas Para que puedas manejar tu teclado ya libre Y te vas a que, a program Te sales de performance Te vas a program Y seleccionas los brazos, por ejemplo El sonido Yo tomo este brass ¿Qué te parece si ponemos brass 2? Este Entonces como está muy grave Vamos a A ponerle un transpose Una octava más Ahí está Aquí se maneja las octavas Ajá Ya quedó en ceros Ahí está, ¿no? Entonces lo grabo otra vez Me pongo en moviendo caderas Perdón, me fui muy rápido Me voy a Agrade disk news Me voy a moviendo caderas Y le pones enter Yes ¿Estás seguro? Sí Ya quedó Seguide Ya está listo Ya quedó Entonces te regresas aquí Perfums Muy importante para cuando estás trabajando en vivo Ya estás aquí, ¿no? Por ejemplo, estás en Un ritmo Y que sigue la cadera Después del 4 1, 2, 3, 4 Y Ya está Sí Ahí ya creamos un ritmo A base de un patrón Que fue el de Que hice para Selena Este lo hice yo Pero hice como una especie de ¿Sí te fijas? Es una cumbia tipo Tex-Mex cumbia, ¿no? Los elementos No es nada del otro mundo Es muy sencillo Ahí está Bueno Para hacer un ritmo completo Si quieres hacer un ritmo completo Si quieres de una vez O algo Quieras Sí ¿Sí? ¿De una vez? A ver Lo cargo Antes